Inquirir, examinar, explorar, averiguar, indagar o investigar, que a su vez es poner en claro o seguir una pista. Mejor dicho, hacerse preguntas es un ejercicio bastante común que practicamos todos desde chiquitos. Pero hay preguntas de preguntas y hay quienes se dedican profesionalmente a ese asunto de intentar resolverlas. Les voy a presentar a Marcelo Meléndez. Es artista plástico. Trabaja con la corporación universitaria Unitec como investigador del semillero del programa académico de diseño y producción gráfica. De esta historia no sé más. Y como acá estamos hablando de hacerse preguntas e intentar resolverlas, pues resolvamos esta para empezar. ¿Cómo terminó metido en la docencia? Y la casualidad de tener que reemplazar a un compañero en unas clases, que para esa época uno podría ser docente y se entendía como el docente taxista. Que era el de tener muchas horas cátedra en muchas universidades para poder complementar cierto sentido de bienestar económico. Y uno va creando esos ejercicios metodológicos que le van dando la cabida en este recurso de la docencia. Cara de buena gente si tiene. No sé hasta qué punto sea metodológico, pero sí podría argumentarlo. Y es el hecho de decir, pertenezco a una pandilla, pertenezco a un parche. La familia debería ser un buen parche. El docente y sus estudiantes deberían ser un buen parche. La universidad y sus profesores deberían ser un buen parche. Está bacano el parche de Marcelo. ¿Qué significará para él ser docente? Primero, ha respaldado una condición de vida. Eso ha sido importantísimo. Es el punto de poder establecer un proyecto de vida tan sencillo como es. ¿Y qué es lo que más le gusta de la docencia, don Marcelo? El ejercicio de la pasión. Esto puede que suene muy poético. Dicen que el poder amar es el encontrar una razón de existencia en otro. ¿Qué no me gusta de ser docente? Creo que la parte administrativa. El docente en Colombia está condenado bajo ese aspecto metodológico. Esa parte como me deprisa. Pero hay profesores de profesores. ¿Realmente cuál es Marcelo? Un docente convencido. Si no hay una condición totalmente perceptual de lo que hago, de lo que soy, no creo que eso tenga un reflejo como condición de aprendizaje. Eso es absurdo. Muy interesante. Pero eso, ¿qué tiene que ver con hacerse preguntas? ¿Con investigar? Me obliga a tener toda una serie de posibilidades de reflexión y cuestionamiento. Es poder asociar todo aquello, por mínimo, por pequeñito, en una connotación. Cuando tengo esos valores, el docente tiene posibilidades de darle las mismas a un estudiante. Bueno, ¿y esto qué? ¿Qué tiene que ver conmigo y con aquello que llamamos sociedad? ¿Cómo se relaciona mi trabajo con la investigación? Mi trabajo tiene que ver directamente en la vivencia del arte urbano. De un lado está lo que se denominan los famosos pegotes de la calle, toda esa publicidad informal. Y del otro lado están los grafiteros. De hecho, los grupos que apoyo para desarrollo e investigación académica son todos grafiteros, denominados escritores urbanos. La cultura urbana es la antítesis. La cultura urbana es ese aspecto del cual no se habla, no se menciona, no se conviene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto como que se nos coló de otro programa. Marcelo, serio, por favor. ¿Esa música qué? Me encanta el heavy metal. Todo lo que tenga que ver con el rock and roll, me parece que ha sido... Hay un antes y un después de la humanidad, y es el rock and roll. ¿Y de dónde proviene la inspiración? ¿De quién? Puede que suene muy patético, pero es real. Es mi padre. El carácter, la naturaleza de cómo él generó ese pensamiento en nosotros, sus hijos, y en la misma condición de familia. Dos de mis primos son pintores, mi madre es pintora de manera autodidacta, mi padre es diseñador. Creo que todo estaba dispuesto. Y la persona, pues, totalmente allegada a mí, que es mi compañera. Esto me deja mucho que pensar. Simplemente puedo hacerme muchas preguntas y empezar a buscar respuestas. Eso parece que es investigación. Y quedó demostrado que Marcelo no es un ñoño o algo parecido. Mira, uno de los temas que me encantaría poder desarrollar a futuro desde lo estético y lo perceptual es la caracterización o el valor retórico, por ejemplo, el corrientazo. Esa porción de fríjol, la relación del arroz, la verdura que nunca se define como una condición nutritiva. Eso que por propio precio ya está discriminado. Podría ser, mira, esto puede sonar tan ridículo como absurdo, pero eso es cultura urbana y eso es naturaleza urbana y Bogotá es eso. Esta historia está interesante. ¿Será que puedo seguir preguntando otro rato? Estoy tensionado, tengo sed y no quiero más preguntas. Uy, creo que hasta aquí nos trajo el río. Nos tocará irnos con la preguntadera a donde Adolfo Chaparro, un filósofo investigador que tiene en común con Marcelo la pasión por el arte. Pero esa historia sí toca dejarla para otro capítulo. ¡Gracias!